De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos y seguimos bendecidas en esta Semana Santa Ayer comenzamos, no sé por este lunes, esta semana, martes, miércoles, esta que lleguemos al viernes en el Día del Amor, como decíamos ayer Ese día maravilloso donde no hay nadie en este momento, en este caminar que Jesús va ¿Qué es lo que va teniendo? Y mira, en Mateo 26, 29, como subtítulo, la negación de Pedro Negación de Pedro Y dice la palabra Pedro estaba afuera, sentado en el patio Se le acercó una criada y le dijo Tú también estabas con Jesús el Galileo Pero él lo negó ante todo diciendo No sé de qué me hablas Después salió y otra persona lo vio y le dijo Tú estabas con Jesús Y él por segunda vez dice Con juramento, yo no conozco a ese hombre Después acercó otro y le dijo Sí, tú estabas ahí Y él dijo No hay, no conozco a ese hombre E inmediatamente cantó el gallo Pedro recordó lo que Jesús le había dicho Antes de que cante el gallo Me habrás negado tres veces Y saliendo afuera, lloró amargamente Palabras Y saliendo afuera Lloró amargamente Hermanas, hermanos, queridos Lloró amargamente Reconoció su error Lo negó No empezó Ay, que tengo miedo Por eso empezó a disculparse No Reconoció su error Y ahí fue Que esa mirada de Jesús Con Pedro de misericordia Fue perdonado Para nosotros Si lo negamos Con nuestras actitudes No tengamos miedo En recurrir a él En llorar Reconocerlo Pedir perdón Y va a haber el abrazo con el Señor Bueno Y hoy día Son días especiales Ayer comenzamos esa carta Que Jesús nos deja Ahí Cuando está clavado Y va hablando contigo Va sacándose un sentimiento Ayer decía Sí, tú ¿Te acuerdas? Que le clavábamos Cuando Le hundíamos su manito Cuando lo negábamos Cuando lo traicionábamos Cuando éramos egoístas Veamos Veamos hoy día Que sigue Nos dice Tengo sed Por favor Te pido Desde esta cruz A la cual traigo Todos tus pecados Sí, los tuyos No me den la espalda Una vez más Estoy a punto de morir La sangre La sangre corre por mi rostro Y nubla mi vista Mis huesos se congelan Todos me miran Más avergonzados Bajan la cabeza Y no hacen nada Porque no comprenden Que mi muerte Lleva una señal Sí, para que te des cuenta De lo hermoso e importante Que eres para mi Padre Pues es por ti Por quien entrego mi vida Es por ti Con nombre y apellido Por quien entrego mi vida Hermana, hermano, querido En estos días de reflexión Que tomemos conciencia Hoy sí por todo Sí Pero por ti especialmente Y si tú hubieras estado Solo en el mundo El Señor viene Y te dice Solo por ti vengo Y doy la vida Así que Él me dice hoy día Tengo sed Todos me han dado A la espalda Tú también Piensa Le hemos dado A la espalda al Señor Digamos Señor, ayúdame A ser consecuente Con ese amor maravilloso Que tú me estás regalando Te sentaste Te sentaste A la diestra De Dios Padre De Dios Padre Con majestad Coronado Señor Mi amor Eres fiel Coronado Coronado Señor Eres fiel Eres 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 Mi amor Eres 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 Te sentaste A la diestra De Dios Padre En majestad Te sentaste A la diestra De Dios Padre En majestad Coronado Señor Eres fiel Junto y verás Eres Eres mi amor Y mi buen amor Con amor Te seguiré Coronado Señor Eres fiel Eres mi amor Eres mi amor